Muy buenas señoras y señores Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y comenzamos con el Create a Classic 2019 TRL Create a Classic 2019, este nivel de autor se llama Vacation of the Tomb Raider Es el nuevo nivel de autor de Agent XP Así que vamos a ir degustando poco a poco esta nueva competición que ha salido ayer por la noche Ayer por la noche se hizo pública esta competición, el sábado ya por las 8 de la tarde más o menos Es cuando se hizo pública la competición, aunque en TRL.net de momento no hay nada colgado Agent XP precisamente es la principal organizadora de esta competición Y ha sido la principal responsable de que se puedan disfrutar los niveles ya Ella y por supuesto todos los autores que han colaborado en que esta competición sea una realidad Son 18 niveles y uno de ellos lo he testeado, que es el de Osvaldo Que es el de Abandone Cathedral, si mal no recuerdo se llama Tengo ya el botón A hundiéndose Y a Agent XP le encanta el tema de los trajecitos Así que podemos elegir traje De entre un total de 4 diferentes Y yo prefiero elegir el primero de todos, el clásico Que creo que es el que más le gusta a Agent XP, no sé En fin, yo elijo este y hasta no voy a andar haciendo el nivel con los 4 trajes tampoco Eso sería una idiotez, muchas ganas tenía ya de que saliera esta competición a la luz Estamos a domingo 13 de noviembre Yo creo que en TRL estos niveles no estarán publicados hasta mañana, hasta el lunes Porque los fines de semana es que prácticamente nunca se publica una mierda ahí Por eso digo que los autores han debido de pasar los niveles a Agent XP Y ella se ha encargado de colgar los niveles a través de diferentes enlaces en descarga Para que la gente los pudiera disfrutar antes de que se colgaran en TRL.net Un gesto muy generoso la verdad Así que nada Create a Clashy 2019 Parece mentira pero ya ha llegado la hora de disfrutarlo Me he spoileado de alguna cosa, hay que decir, de este nivel El final, más que nada El final, hay que matar a un enemigo todopoderoso Creo que es un enemigo de estos, el martillo de Thor, hay que matarle Y luego ya salta al final en la playa De esa parte me he spoileado pero bueno, del resto no sé nada Ya digo que Del siguiente nivel que vamos a hacer, que es el nivel de Osvaldo Abandono el catedral Ese me lo sé porque lo testee en su momento Me pidió que lo testee a Osvaldo y bueno, pues lo testee Y aparte de ese nivel no testee ninguno más No tengo ni idea de nada más Solo Sé el recorrido del nivel de Osvaldo Y ya está El de este nivel lo desconozco Salvando el final Así que nada Ya está, creo que está todo dicho Así que llegó la hora de disfrutar de estos niveles No sé qué duración tiene este nivel Ni nada Dicen que hay uno bastante largo más adelante ¿Uno ya más de Russian Base? No sé cómo será eso de cierto Así que no sé No sé cuántos niveles podré Ir haciendo en el día de hoy Son 18 Esto parece más un Back to Basics Que un Que un Creator Classic Creo que es más ambicioso este Creator Classic Que el de 2016 Lo cual ya es mucho Es que el Creator Classic 2016 ya tenía bastantes niveles por hacer Pero es que aquí se han superado, tío Han participado una cantidad de ingente de autores Frank Croft Skourge Osvaldo Agente XP Lore Raider Tomb Raider 12 Que creo que Le llaman Saba Bueno, pues es autor Y muchos otros Dine creo que era otro autor Grinder 1 Muchos Hay muchos autores Vamos a dejarlo ahí Porque no conozco a todo el mundo Ni mucho menos Dreamfall Creo que también tiene un nivel Que Dreamfall fue el creador de un nivel de la mescalendar 2018 Por ahí Bueno, mejor no No nos paremos a nombrar a todos los autores Porque si no Me va a entrar dolor de cabeza Porque no voy a acabar Ni pasado de mañana De mencionar a todo el mundo Y no es plan eso Tengo que encontrar un modo Para llamar a esa vela Tal vez lo puedo Llamarlo de alguna manera ¡Coño! No sabía que a AntXP le hubiera puesto voces a Lara aquí Es la voz de AntXP, tío Le ha puesto su propia voz a Lara Bueno, necesito el revólver y la mira láser, ¿no? Parece claro eso Es todos los mensajitos y las voces Mola No, no es lo habitual Esta es la primera vez que hago un Ah, vale, esa campana Ok Esta es la primera vez que hago un nivel de Ah, mira, hay una palanca de salta ahí Esta es la primera vez que hago un nivel de AntXP en directo Es la primera vez ¡Coño! ¿Eso es la mira láser? El revólver Hay otra palanca de salta ahí Joder, cuántas cosas Hay una bola de latón ahí también Podría ir hacia el otro lado Los niveles de AntXP me suelen gustar bastante en el tema jugable, la verdad Y este momento está bastante entretenido Vale, hemos desactivado los pinchos que habían aquí Qué raro Pincho ese techo No sé, a lo mejor me matan en el acto en este nivel Que por cierto, este nivel de autor para bajarlo Ha sido una condenada locura Porque... No entiendo por qué, pero... Ayent ha colgado este nivel en AntXP que es un servidor de mierda para bajar niveles La velocidad de descarga no llega ni a los 100 KB en ese servidor Y ahí encolgó este nivel en AntXP que es un servidor en AntXP que es un servidor en AntXP que es un servidor de mierda Simplemente quería dejarlo todo organizado para ir empezando con esto hoy Claro, los siguientes días van a estar condicionados por lluvias aquí O sea que... Y a partir de mañana ya hay riesgo de lluvia Y el martes, miércoles y jueves hay riesgo de lluvia a diario Va a ser complicado Ver cómo continuar esto esos días Probablemente no podré, pero... Ya se verá Citadel entra en Ski Es que lo del cliente Classic este lo quiero hacer en varios directos Vale, si es aquí Porque obviamente en un directo no vamos a hacer los 18 niveles Eso es... Eso es imposible La verdad es que es bonito el sitio, eh Suele tener mucho cuidado en el tema de diseño a AntXP De hecho le encanta el tema de la texturización a AntXP Ya lo ha dicho ella más de una vez en alguno de sus streamings Así que... Perfecto ¿Qué? No acabo de entender eso ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Por qué hemos elevado un bloque ahí? No... No entiendo A ver... ¿Hay un puzzle de bloques o algo ahí? Hostia, ¿qué es esto, tío? ¡Ah! Una rueda de molino ¡Coño! ¿Dónde está? ¿Es esto? No Vale... Eh... No sé qué es ¡Ah! Es aquella puerta para disparar con el revólver y mirar láser ¿En qué cosa? ¿Esta palmera? Ah, pues sí ¡Lol! ¡Hostia, qué per... ¡Oh! ¡Qué maravilla de pista, tío! Si no, no me entero No es muy habitual Trepar palmeras ¿Eh? Dios mío, Lara Parece que estuvieras teniendo un orgasmo, hija mía Esto no podemos investigar Estas estanterías de aquí ¡Oh! ¡La mira láser! ¡Sí! Ahora ya tenemos dos cosas a las que disparar A ver... Automatic pistol ¿Automatic? ¿Pero qué tiene esto de pistolas automáticas? ¡Por Dios! Vale Vale, a ver Vamos a empezar por la rueda de molino ¡Uuuh! No quería disparar varias veces Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Qué coño? Vamos a intentar hacer las cosas bien, anda Esto es curioso Tener que disparar una bola de latón Después de girar una rota de molino ¡Ay, Dios mío! Otra vez disparé dos veces ¿Qué se supone que ha pasado? Es que no entiendo ¿Podemos disparar una sola vez? No quiero errores con estas historias ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Así había que subir arriba del todo Vamos El nivel siguiente es una pena que me lo sepa Pero es lo que hay Normalmente me gusta hacer los niveles a ciegas Vale, vale Que sí, 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 sí Sí, ya sé Que hay que disparar a la campana Vas a abrirte una puerta Ahí, vale Hay que intentar ahorrar La máxima munición posible De cara al boss final Aunque en momento Un enemigo Curioso, ¿eh? Cero enemigos ¡Puta vida! ¿A ver los demás trajes? Vale Este del Tomb Raider Legend Vale, del Ángel de la Oscuridad Y este El clásico del Tomb Raider Revelation, ¿no? No es el todo el traje de Revelation Pero bueno Eso quería hacer Así bajamos el tirón La puerta Esta Eh, jeje Esta es Ahora de repente vienen los diseños en la cedadela, ¿eh? Coño Esa llave no la tengo Esto es empujable No No sé cuánto dura este nivel Ni pude de, realmente Realmente Hay gente que se ha enseñado bastantes cosas El nivel este en streamings Pero yo apenas le vi nada Quería intentar evitar los spoilers En la medida de lo posible Y apenas le vi nada Vale, hay que hacer más o menos lo mismo de antes Ah, no Esto lo hice en otro nivel de autor hace poco No en este Joder, qué guapa esta zona Cómo mola Ah, esto sí que se lo vi, creo Cuando estaba diseñando esta zona Bueno, más bien cuando la estaba testeando Luego otro nivel que tiene muy buena pinta Es el del Lore Rider El del Lore Rider Tiene pinta de que es una pasada Eh, Sabatu También suele hacer niveles muy buenos Y también está en esta competición Así que Podemos esperar una buena aventura, ¿eh? ¡Oh! ¡A Secret! ¡Oh! ¡Yo siete! ¡Guau! Madre mía ¿Ya te has puesto más secretos aquí? Que yo, que sé Que la Virgen María Coño, las ucis ¡Siete secretos, loco! ¡Siete secretos! Ni de coño lo vamos a coger todos Seguramente, pero bueno No sé a qué viene este humo extraño Que hay en esta habitación Pero bueno Ay, parece un nivel bastante tranquilo este Si es que en el momento no hemos visto Bueno, sí, hay una trampa Pero en un momento muy aislado, nada más Vale, se abrió esto Vale, la palanca está aquí Guay Uh Musical Tomb Raider Chronicles Aquí parece que alguien quiso asegurar Y no uso canciones de copyright ni nada de eso Este es el último nivel Por orden cronológico del Creator Classic Pero yo quería hacer este nivel primero Porque IETXP me Realmente me apoyo bastante Por Twitch Incluso me hizo alguna vez Alguna raid O sea que Se merece que sea el primer nivel este Hombre, al final Hombre, al final la idea es hacerlos todos Pero Empezar pues Quería empezar por este El de DJ Full Lo hice en directo también por eso Porque DJ Full también me ayudó bastante En Twitch Así que Eso Claro que Uff Estos son niveles nuevos No tenemos guía Ni esas cosas A partir de aquí Aunque los niveles de IETXP no es que sean duros por naturaleza Pero Ah, coño Si la puerta de palanca es súper obvia Esa está aquí Me pregunto Cómo llevará El progreso a alguien De su nivel de De Grecia ¿Era? De Grecia, sí La Grecia esta del Tomb Raider 1 Estaba haciendo un nivel ahí Con el Coliseo Un edificio central Con partes que recuerdan a San Francisco También Ese nivel No sé cómo lo llevará Luego también estaba creando Un nivel Que a lo mejor lo sacan Estas mes calendars De Praga La Praga del Tomb Raider El Ángel de la Oscuridad Y luego otros tantos proyectos Que tiene IETXP por ahí Tenía un nivel subacuático también Que a saber que fue de él El nivel más subacuático de esta competición Creo que va a ser el de Tomb Raider 12 Sleeping with the Fizzers Se llama Un nivel que está basado en En el nivel original Del Tomb Raider 3 De la expansión Del Tomb Raider 3 Coño, otro secreto Coño, otro secreto ¿Ha pasado algo más arriba? ¿Ha pasado algo más arriba? ¿Qué es esto? ¿Se ha abierto algo aquí arriba y no me he entrado? No sé Coño, una rueda de molino otra vez Ah, creo que ya sé que puertas se abrirá Vale Los botiquines grandes con el diseño del Tomb Raider 3 Coño, realmente se puede hacer esto Ah, pero por aquí la forma legal de llegar es por la palmera Mejor no hagamos cosas indebidas Ah, por el otro lado Chos, vale Y una tercera rueda de molino ahí Joder Ah, esto será para disparar con el revolver otra vez Supongo Así que vamos a irlo equipando Vale, ese ya está A por la siguiente Ah, entiendo Disparamos a todas las bolas y se baja algo ahí en el agua Entiendo Y para llegar aquí había que usar la palanca Curioso todo Vale, pero aquí fue por donde pulizamos la palanca antes Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Hostia! Ah, vale, no Pensaba que no se podía disparar esa bola ahora Ay, creo que me queda una en el interior Había una en el interior también Debe ser la que me queda Deben de ser cuatro bolas Un momento Un momento Allá arriba hay otra Oh, entra la puerta de palanca aquí Coño La playa Madre mía Esta zona es grande De cojones En esta zona no es en la que acaba el nivel de autor Bueno No ahora Pero En el momento en el que toque No hay barracudas o algo así, ¿verdad? Muro invisible Muro invisible Ataca Tom, 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 tom Oh Esa caja Todo sospechosa Ella Otro secreto Creo Ah, bueno, no No sé Sí Sí Tercer secreto Que he encontrado Sí Esta zona creo que está Restringida al final del nivel Y ahora mismo no se puede hacer nada Así que bueno Voy a volver Ah, no Espera, espera, espera Que por aquí sí que hay algo Quizás otro secreto No sé Joder No tenía ni idea De esta zona yo Ah Pues parece que si es eso Lo que hay que hacer ¿Cómo se lo ha montado Allent XP Para crear este nivel En tan poco tiempo? Joder Tiene bastante nivel De detalle, tío ¿Qué coño hay que hacer aquí? ¿Qué coño hay que hacer aquí? No No Ah Joder Ciego Me extrañaría Que esto no condujera a nada ¿Qué coño hay que hacer aquí? No ¿Qué cojones? Hay una mina aquí metida De todo en el nivel No parece que haya que disparar ahí ¿No? No creo que sea buena idea Tirarme al agua Mejor Voy a intentar mantenerme por arriba Porque si me caigo Todo se va a complicar Oh yeah Sí señor Había un interruptor ahí Espérate No será de tiempo No No es muy amiga Allent XP De los tramos temporales Que yo recuerde Sí, pero ¿Cómo llego yo ahora? Me tendré que dar toda la vuelta otra vez Para llegar ahí Si hay que hacerlo se hace Yo no tengo ningún problema Si hay que dar toda la vuelta Se da toda la vuelta Vale, vale Parece que hay una forma de volver Desde aquí Entonces creo que hice bien En lanzarme al agua Ok Esto es un botón Yo pensaba que era una cosa destruible Tío He bajado esa caja Se supone ¿Para qué? Esto es una A ver Ah, para llegar ahí Vale No me fío de este suelo Parece que hay petróleo Que he esparcido Sí, es solo petróleo Vale Madre mía Me sorprende Lo que ha hecho En tan poco tiempo Allent aquí Sí, sí Yo una palanca aquí En el culo del mundo Tú Esto es un atajo ¿Verdad? ¡Oh! Perfecto Esa es la rueda de molino Que nos quedaba Bien Yo hay pedazo de atajo Que se ha marcado aquí Para volver Qué bueno Hostia Qué bien diseñado esto Tío Sí señor Joder Joder Tal y como lo estoy viendo De momento me está pareciendo Un nivel excelente Macho Algo ha tenido que pasar Algo ha tenido que pasar Creo Creo Porque no sé Aquí viene esa canción Si no 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 ha pasado nada Aún ¿No? Ah pues a lo mejor La canción se apresuró A venir Pero es que de todos modos Me sigue quedando La bola de latón De atrás Puede que sea Esa la que me queda En el segundo piso Aquí había una bola de latón Más Y así Esa bola de latón No hace nada Creo que estaremos Atascadas ¿No? O si no Se la puede disparar Ahora Lo que sea De momento No hemos tenido Problemas atascos Pero Pueden estar próximos Esa es la bola de latón Que me queda Y no sé Cómo llegar a ella What Ah vale Que es una de las bolas A las que disparé Desde el otro lado Desde el exterior Ah Entonces ya está ¿No? No me queda ninguna Vale Ahora sé que esto Es un poco extraño Ah Hemos inundado esto Ah Hemos inundado esto De agua Vale 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 Creo No sé No sé Me ha parecido Sí Para poder llegar A esta palanca Hemos inundado esto De agua Vale Ahora se bajan Esos bloques Perfecto Y aquí está La otra llave Muy bien Vale 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 Perfecto Incluso con pistas Y todo Qué bueno Qué bueno Tío Me está apareciendo Un nivel de sobresaliente De momento Sí, sí Citadelton Aquí Hostia Esta zona Tío ¿Cómo se llamaba El nivel de esta zona En el top 3-4 original? El bazar Callejero ¿No? Me recuerdo un montón A esa zona Esta Lol Coño Pero si Hay puzzle de interruptores Y todo Lol Hostia Esto de los interruptores Es bastante similar Al juego original También Esto Uno, dos Y se abre esta tumba Deben de haber pistas Arriba O algo Coño Coño Ahora Me pregunto Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo de su nivel Del Batu Asics 2016 El de la Era of Persia Madre mía Aquello era una Sucesión de trampas Pero a destajo Aunque aquí En el momento Estaba viendo muy pocas Las hay Las hay Pero pocas Joder Joder Los pinchos Oh 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 Hay Había que disparar La bola de latón Nada más Y yo Ala Venga Asaco Pues no Adri No Asaco No puedes ir Por la vida No Tenemos munición Para aburrir Macho What the fuck Roca Fuera De aquí Bueno Se han desactivado Las trampas Bien Una antorcha Ok Yo me esperaba Esa roca Tío Ha sido un poco Troll Por ahí No debería Poder ir A ver si esto Está bien diseñado Tío Vale Por suerte Si Porque si no Es que el jugador Puede pasar por ahí Tranquilamente Y no sería Correcto Ok Hay que prender Estos pebeteros Por la antorcha ¿Dónde se prenderá? ¿Esquí? No debería ir Por la impuncia Pues no se crunchen Bien No debería ir Sobre 보 Esquí No sé dónde prender la antorcha Yo no recuerdo haber visto Espérate que me han encerrado No me había fijado Pero me han encerrado Así que no debería de poder Prenderse la antorcha atrás Oh, buenas, Ercorje ¿Qué tal? Ya salió el Creator Classic, por fin Bueno, en TRL.net no está, pero Si compartieron los links de descarga De vuestros niveles en Tomb Raider Forum A lo mejor el siguiente nivel que juego Si me paso este es el tuyo Ya que estás por aquí ¿Cómo voy a hacer para prender la antorcha ahí, tío? Si no puedo traérmela ¿Eh? ¿What? Se supone que tengo que llevar la antorcha ahí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Hace tiempo? Vale Uh, esto huele a bloque que se eleva Espera, espera Vamos a poner la antorcha ahí entonces Hay que abrir la otra tumba, quizá Podemos ir probando combinaciones ¿Esto también se abrió? Ah, coño, esto es lo que abrimos antes Creo, sí Sí, te diste cuenta, ¿no? Por eso Y tu nivel era algo de unas tumbas abandonadas O extrañas O algo así Lo llamaste Vale, así no es No Eso, acá están con bombas extrañas Ese Pues es que encontrar esto al azar es muy complicado, tío No No. No tengo ni idea De cuál es la combinación A ver A ver, a ver, a ver, a ver Ah, pues por aquí no he llegado a cruzar por aquí Ah, por aquí no había venido Pensaba que sí, pero para nada Ah, pues nada, ya está Ya veremos cómo abrir la otra tumba después Aquí debería aparecer un tipo de esos Es que es esta, espadazos Supongo Se podrá encender la antorcha ahí y volver Voy a probar No sé, al final va a ser más sencillo De lo que parece encender la antorcha Verás tú Si nos permite envolver con la antorcha Yo creo que esta es la forma de encender la antorcha No creo que haya ningún misterio Sí que nos permite envolver, sí Pues nada Ya está, ya sabemos cómo encender la antorcha Guay Y ahora esto aquí Y al otro lado Amigo Que la antorcha hay que seguir usando la arriba Creo Vale, vale, vale Vale Amigo Amigo Mierda Me paré sin querer Ay, no guardé Pero es alto muy sencillo ¿Por qué fallo eso? No sé, a mí me está encantando A mí este me está gustando mucho El de AYTXP es este Otra vez me he parado sin motivo ninguno Pero bueno Ahora Menos mal que esta vez guardé Esto hay que hacerlo en varias sesiones Creo Porque esto es por tiempo Así que en fin No Quiero intentar Que sean dos rondas Y no más Ajá Mejor Hostia Que esto ya está prendido Rápido Bien Aunque no sé dónde está esa puerta ahora Se puede hacer en una sola sesión Vale, vale Mejor Joder, pues no está nada mal Este puzzle de antorcha Muy bien pensado La puerta no puede estar muy lejos Me han encerrado en estas catacumbas Pues a lo tonto parece que nos va a durar este nivel Llevamos camino de la hora Increíble Como ha podido hacer este nivel Con esta duración en tan poco tiempo En tres meses ha sido el plazo por ahí Creo que sí Ah sí ¿Cuál está su salda ahora? Ay, no sé dónde está esa puerta Me caguen No será Lo de las catacumbas No, es que tiene pinta de que Hay que terminar este puzzle, sí El Tom Editor Oh Interesante Es de los más nuevos que hay Creo, ¿no? Y ahora ¿Y ahora cómo hago esto, tío? ¿No hay alguna pista visual Para el puzzle este? A ver, ¿qué es esto? No hay alguna cosa ¡Eh! ¿Qué es eso? Vale, aquí están las pistas, creo O sea, el 4S es... Ajá, ajá, vale La luna menguante es el 2 Tienen que haber dos pistas visuales más, entonces Vale, aquí está la luna menguante esta, el 4, ¿no? Y lo otro no sé qué es O sea, serían el 4 El 2 Y otro más, ¿no? No, espérate, esta es la que abrimos ya antes, me cago en la puta Esa es la que abrimos antes Vale, son dos interruptores solo Mira pues, ya está, creo que ya sé cómo es El 4 y el 2 no son Son el 3 y el 1, creo Ojalá, tío Ojalá, tío 3 y 1 Bien Bien Uf, bien, era eso, menos mal Uf Porque me he encontrado con la pista aquella Si no, yo no sé cómo resuelvo esto Y aquí está la puerta que hemos abierto Eso es Bueno, no estoy seguro de que esté la puerta aquí Pero me imagino que sí Yo tampoco me suelo enterar de estos puzzles Pero bueno, en esta ocasión la pista no salgó de una buena ¡Coño! ¡Troll! ¡Troll! Eso ha sido una troleada ¡Muy gorda! ¡Coño, coño! ¡Pero me cago en...! ¡Eh! ¡Puta vida! No hay nada ¡Hostia! ¿Qué un puzzle puede ser? ¡Puzzle de espejos! ¿No? No sé Oh, las maderas estas ¡Ah! ¡Ah! ¡Diene voz de niña Lara en este nivel de autor! ¡Dios mío! ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah! 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 Acaso quieres activar todas las cuchillas o qué? No creo que tenga nada que ver No creo que tenga nada que ver No tengo ni idea de qué hacer aquí Ni idea 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 No se puede mover nada de esto No se No se En el centro No se Si tenemos que estar en esta sala ahora o no No En el centro No se puede Ah Ya sé a qué te refieres A ver Es que no tengo ningún objeto clave realmente para poner aquí Pero podría ser No se Parece como si no tuviéramos que estar aquí ahora Mira ¿Y cómo será para desactivar estos pinchos? ¿No se podrá Saltar por encima? No creo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Eli Eso parecía Que era imposible Ah mira Ya está Esta es la zona en la que queríamos estar Vale Había que saltar por aquí encima y ya está Era así de sencillo Bueno, no sé Supongo que es lo que voy a hacer Claro Tengo que crear aces de luz En los cuatro espejos Para que proyecten algo hacia el centro Y hacer aparecer un objeto, supongo, para coger Ah, mira Me tengo que traer la antorcha, ¿verdad? Tiene pinta Ay, ¿dónde la dejé? No contaba con tener que usar la antorcha de nuevo No sé dónde la dejé Qué desastre ¿Y de dónde se ha...? Ah, espérate Podemos sacar una antorcha nueva Que por suerte Ay, Ed colocó varias A ver Ay Malditas trampas Ah, espérate ¡Espérate! Ajá, vale Cogemos una nueva Y ahora vamos a donde antes Ahora simplemente Bueno, me voy a hacer daño con los pinchos, pero Ah, vale, no se puede Hay que desactivar los pinchos antes, vale, vale Esta vez Si que hay que desactivar los pinchos Si que hay que desactivar los pinchos antes, vale Un cronómetro Me voy a encender de dentro hasta el otro lado Ya que aquí no puedo Aquí ¡Ay! Casi me los como Vale, esto no se puede hacer desde abajo Vale, 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 vale Pero que coño ese fuego que hace ahí A lo mejor hay que subirse a alguna de las plataformas Aunque parezca que no No sé No No, no, no sé eso A ver si me puedo subir aquí ¡Ah! ¡Coño! Es por aquí Vale, vale Lo encontré Y esto debería activar esto que es un recorrido de tiempo, ¿no? Es para cruzar por aquí Bueno, hasta luego, Antorcha, ¿eh? Un placer Vale, parece que lo hicimos Ahora podemos hacer ese puzzle Perfecto A los reinas de la costa Esta parte mola Ah, vale, vuelvo por aquí Esto se ha transformado en bloques ahora Perfecto Y la Antorcha la dejé ahí Ok Y ahora Solo hay que prender estas esquinas Y vamos a donde El espejo Los espejos aquí abajo ¡Ajá! Apareció una flor Hostia, que esto me suena que era el final del nivel No sé Es que le vi algo en Streaming Science Y me parece recordar esa zona Ahora veremos Era por el otro lado, ¿verdad? Ahora puede ser que nos teletransportemos a un sitio Y luchemos contra alguien A mí me depende Si las partes de tiempo son demasiado ajustadas No me gustan Pero si te dan tiempo ahí suficiente Bueno, pues ahí depende De cómo sea la parte de tiempo Hay partes de tiempo que me gustan Y otras, pues que no Las de este nivel, por ejemplo Me están gustando No sé dónde hay que poner esa flor, ¿eh? ¡Ah, vale! Que irse Vamos a salir de esta tomba Debería irse a fuera Y reunirme con el profesor ¿Ah? ¿Me están diciendo que salga? ¿Really? Vale, intentémoslo No sé Me están diciendo que salga Para reunirme con el profesor Así que esto debería No, ostras, está abierto A no ser que me digan Que salga por... Hostia, que he cambiado hasta esto ¿Qué ha pasado con el cielo? Sí, sí Súper oscuro Ha cambiado el cielo y todo Qué guapo Pero cómo coño ha hecho esto Flipante O sea, ha cambiado la ambientación Del nivel, del mismo nivel O sea, no es que haya puesto Otro nivel para esto Ni nada, no, no Ahora esto parece la ciudad de los muertos Joder, qué guay ¿Y tú? Y hay torretas cerca, ¿verdad? Pues parece que aún queda Bastante tela que cortar En este nivel Sí Ah, mira Tú eres el profesor, supongo ¡La voz de DJ Full! Tú eres el profesor, ¿verdad? Tú eres el profesor, ¿verdad? Tú eres el profesor, ¿verdad? Sí Puedo haber dicho que no lo tomes ¿Por qué no me llamaste primero? Estaba en una tumba No tenía exactamente un señal de teléfono Coger y hemos hecho No sé Hemos desembocado el apocalipsis Al coger el artefacto Y ahora nos están diciendo Que hay que devolver el artefacto Un speedboot Ah, pues creo que no se lo vi Creo Yo creo haberle visto La parte final nada más Joder Con eso no contaba yo Con la voz de DJ Full aquí, ¿eh? Curioso Pero qué coño, tío No tolera que le estemos destrozando la oficina Qué guapos Joder Este nivel tiene toques muy guapos, ¿eh? Uy Uy ¿Y por qué no hay más cristales que destrozar? Si no te los destrozo, los demás también Pero bueno, creo que eso es todo Lara, no tienes tiempo para ir Tienes que acelerar para arreglar esta maldita Y estabas entrando en el baño Que no tengo que ir aquí Si la llave la tienes aquí, pedazo de mamón ¿Cómo que no tengo que entrar en el baño Si necesito un objeto clave aquí dentro? A que te disparo, ¿eh? 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 Te disparo y te dejo, vamos Te dejo con la palabra en la boca, mamón A ver, ¿de qué es esto? Estora La llave del almacén está ahí Y me dice el tío que no entre Y a tomar, por culo ¡Oh, no! ¡No! ¿Dónde está? Oh, sí, está ahí Te voy a pillar por detrás, mamona de mierda ¿Quieres que juguemos al despiste? Eso se me da mejor a mí que a ti Señora torreta ¡A pastar! Mira, es obligatorio que destrocemos la torreta Por lo que veo Si no, no podemos prender la antorcha No, es la llave de aquí Creo que ya sé que puede ser la llave Ahora que lo pienso Este sigue siendo el edificio del profesor, ¿no? Profesor barra DJ Bull Vale Vale A ver, ¿el almacén podría ser esto? Sí ¡Ay! La antorcha la dejo ahí mejor Dudo que la necesite O sea, la necesitaré, pero no por aquí Aquí deberían de estar los explosivos Según el profesor Quizás eso es para el secreto ¿Cómo se puede hacer esto? Bien Coño, ¿qué? ¡Cojones! ¡What! ¡Escorpiones gigantes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pistola, metralleta! Pero no te quedes quieto, joputa Que no te puedo matar si te quedas quieto ¿Y el otro dónde está? Que yo lo vea, que lo voy a dar sombrecido Te quedaste atascado Idiota Pues... Pues no sé Yo ahí en el almacén no cogí nada al final ¿Y dónde dejé la antorcha? ¡Ah, no, coño! La antorcha la dejé muy atrás Eso es verdad Ah, no está lo de rodar A ver, que a lo mejor pulsar ese botón Hizo otra cosa en otro punto Ah, sí, cierto Habíamos abierto una puerta también No será donde el profesor Me parto el culo si es donde el profesor ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando de quemar mi oficina? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ja, ja, 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 ja! Por llevarme la antorcha Dice que se está intentando quemar su oficina Pfff ¡Ja, ja, 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 ja! Hostia, qué bueno, tú Ah, mira, la puerta es esta aquí Ok Me parto, tú El humor de DJ Full Incluso en un nivel de autor de A&T XP Ajá Vale, hay que usar la antorcha aquí, seguramente Y el DJ Full este me dirá algo Míralo Es así Ahora al DJ Full le he destrozado su ropa Puede ser Ah no, no me dice nada Vale, la llave de aquí supongo ¿Cómo quemar una casa? Casi, casi A punto más estado ¿Qué dices? Espérate que DJ Full me la va a liar otra vez ¿Por qué? Una granada ¡Muy bien! Puedo usar esto para romper la barrera Voy a tener que destrozar una barrera ahí A ver que me dice el DJ Full Hostia Coño, no, no Odio a estos bichos No, ¿dónde dejé la antorcha? Ah, vale, aquí arriba O sea, todas las barreras que hemos ido viendo a lo largo del nivel Las podemos destrozar ahora Perfecto Vamos a empezar por aquí Lo siento, profesor Pero te voy a tener que destruir un poquito la casa, ¿eh? No es nada personal Es para poder seguir avanzando y esas cosas ¿No me dice nada? Qué raro Le acabo de reventar esa parte ahí Y no me dice nada al tío Bueno, pues era un secreto esto Así que esta barrera no es la barrera objetivo Entonces creo que ya sé cuál es la barrera principal Creo Creo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no Creo Creo Ah 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 No quiero perder la antorcha por si acaso Joder, pero quiero que sea visible cuando la dejo Aja, eso A ver A ver Ah, pero me han encerrado, creo O no, o no O si Ah, si, 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 si Si que me han encerrado, si Por segunda vez me han encerrado Pues hay que encontrar más barreras por aquí Vale, cuatro secretos y siete Cogí Ah, espérate Había otra barrera aquí, pero puede que sea para otro secreto Aquí teníamos una barrera más Vamos a ver Secreto, seguro Sí Así que aún no sé que hay que destrozar para avanzar Ah, vale Coño Coño Es simplemente esto de aquí Es la madera que está más cerca La que hay que destrozar Para avanzar lo principal Tengo complicándome la vida Y lo que había que hacer era súper sencillo Mira, ya no podemos llevarnos la antorcha ahora Ok La madera principal La madera principal va ahí Está al lado Ok Ajá Esto es la llave que buscábamos Para poder huir de aquí Sí, ahí está Se nos marca la cerradura Guay, guay, guay Y luego ya sabemos otra barrera más que reventar Así que maravilloso La barrera más grande que hay Y probablemente aparecerán más enemigos ahora Me flipa que es un nivel que empieza súper tranquilo En tema enemigos y tal Y ahora están apareciendo unos cuantos Y el ambiente se ha vuelto mucho más oscuro Y tétrico también A ver, ¿cómo se llama la llave? Que no me enteré Ah, no guardé la partida Está completamente fuera ¿Qué el f**k? Tendrás encontrar algún otro camino A la área de Rosas Eh, se va a ir a tomar por culo todo el mundo No pensé que esto fuera a estar cambiado, LOL A ver Por aquí, supongo Bueno, ahora sí que parece que Se confirma que no hay que usar más la antorcha Perfecto A ver, hay que ir a la zona Sí, vale, ya recuerdo Aquí Aquí Se supone que hay que entrar aquí otra vez No sé por qué Oh, estamos en el final, creo Esta es la parte que le vi yo a alguien cuando mataba a este La rosa es donde se pertenece La tomba está recogida Ah, es verdad que había que devolver la rosa aquí Que nos lo dijo el profesor antes Y aquí ayer no sé qué le pasó Que tenía un problema de claseo después de diseñar esta zona Luego lo corrigió el problema, creo Sí, 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 es bastante largo, sí Yo reconozco la rosa y he tratado con la menace que fue lanzada Todo está bien de nuevo Muy bien Brasé un par de barcos para que podamos visitar esas ruedas costales que querían ver No más robando artefactos Gracias, no hay promesas ahí, pero Nunca aprenderemos Vamos a ver sobre eso Vale, hay que coger Ah, vale, aquel bote hay que coger Y se acaba el nivel aquí Hay que manejar hacia el fondo, creo Y se acaba ¡Sí! ¡Yupi! 5 de 7 secretos Bueno, no los voy a coger todos, pero Bastante completado por lo que me esperaba Sí Bueno, pues Voy a dejar el vídeo para YouTube y tal Y el streaming pues lo voy a continuar con tu nivel, Skorje Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Vaya forma de arrancar un Creator Classic Vaya pedazo de nivel Me ha encantado, sí, señora Agent XP nunca decepciona, tú Muy buen nivel ¡Adiós! 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 ¡Adiós!